¿Qué pasó? ¡Cantazada! ¡Ja, ja, bueno! Lo bueno es que Santa me trajo eso, ¿verdad? Sí, pues. Para ser cantazada. ¡Qué llorosos! Yo pensaba que eran unos tarditos. En TikTok se puso de moda esta Navidad grabar las reacciones de los niños a los regalos de broma, o los regalos que parecen broma pero no lo son. Tal fue el caso del niño de Sonora al que le regalaron carbón y su reacción se hizo viral. Según las tradiciones navideñas, se dice que Santa Claus le trae carbón a los niños que se portan mal. En esta Navidad, unos tíos le quisieron jugar una broma a un niño de 4 o 5 años, que despierta emocionado para abrir los regalos que le dejó Papá Noel. Cuando abre el primer regalo, se da cuenta que solo hay carbón dentro de la envoltura. ¡Llegó el santa! ¡Llegó el santa! ¡Ese es tu regalo, mi vida! ¡Del santa! ¡Abre! ¡Ábrelo, pues! ¿Qué te trajo? ¿Carbón? ¡Uy! ¡Uno carbón! ¡Uno carbón! ¡Le trajo! ¿Por qué crees que te trajo carbón? Sí, yo ya no pensaba que quería eso. ¿Qué pasó ahora? ¡Cantazada! ¡Ja, ja, bueno! Lo bueno es que santa me trajo eso, ¿verdad? Sí, pues. Para hacer que me casara. ¡Qué pesados! Yo pensaba que eran unos carritos. El video en dos partes fue compartido por una usuaria de nombre María Fernanda, originaria de Hermosillo, y sus publicaciones han generado cientos de miles de reacciones y comentarios, cuando un usuario en TikTok comentó que fuera de broma si le dieron algo de verdad. María Fernanda compartió otro video para demostrar que su sobrino no se quedó con las manos vacías o manchadas de negro. Así que esta historia navideña tiene final feliz. Nancy Muñoz. Plataformas digitales. ¿Puedo abrir? Sí.